Y ya comenzaré con mi rol ¿Dónde nos encontramos? Tenemos que ponernos mochilita Pues, bueno, ah, por cierto Recuerden ponerle candado a su casa cuando salgan, eh Porque si no entran los rateros y... Sí, Camila se está cerrada Sí, porque luego entran Y una vez me quisieron entrar a robar Uff, en el primer contacto Y qué bueno que los spawneé Perdón, lo vete Que onda, te invito a que seas miembro de este canal A que seas un super gran patrocinador Pues es muy fácil serlo Solamente tienes que irte al canal Te vas a la opción de unirte Y eliges los diferentes pases que tengo para ti Y disfruta de todas las ventajas Que tendrás a ser miembro del canal Podrás tener GIF exclusivos Obviamente algunos hechos por mí Podrás participar en Dinámicas Conmigo Y por supuesto que te mandaré saludos épicos en cada video Y sin más a decir, te dejo con este video ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, bandita? Espero que se encuentren muy, muy bien Yo me encuentro excelentemente genial Y hoy estamos nuevamente otra vez aquí en Brookhaven Pues bueno, vamos a comenzar una pequeña miniserie Y bueno, les voy a contar de qué va a tratar esta miniserie Pues somos universitarios Ahorita me acompañan Queen y Shanti Que son mis amigas y mis vecinas Somos universitarios Y ya tocaron a la puerta Voy a ver quién es Este, a ver Eh, a ver, a ver ¿Quién? 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 Hola vecino Hola, hola, hola Soy tu vecina Pasa, 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 pasa Ay, qué horrible Tengo ahora que... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy, ah, bien ¿Y tú? ¿Eres nuevo por este barrio? Pues, eh... Ah, sí, la verdad, sí, eh No tiene mucho que llegué Anteriormente estaba en una ciudad que se llama Robile No sé si la llegaste a conocer Por ahí estaba yo Ah, claro, eh... También pasé un tiempo por esa ciudad Muy bonitos empleos Pero, pero, que muy bien Ah, qué bonita casa Sí, pasa, pasa, bienvenida A ver, voy a ver Eh... ¿Quién? 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 Hola Hola Eh... ¿Sí? ¿Qué pasó? Yo me llamo Perla Mucho gusto, Perla Yo me llamo, este... Pachón Pachoncito, me dicen De cariño Pero pasa, disculpa, disculpa Eh... Pasa, pasa, pasa Ok, gracias Sí, una pequeña disculpa Es que, como soy nueva en la ciudad Eh... La última, la última vez Entraron a robarme Por suerte, eh... Los criminales no pudieron llevarse nada Pero ando de desconfiado Pero, pues, ustedes se ven muy, muy buena gente Ah, sí, eh... Soy nueva Ah, ¿también eres nueva? Qué genial Sí, la verdad Me acabo de mudar acá hace poco Y... Voy a empezar la universidad Oh, perfecto Igual, yo también soy universitario Veo que se está riendo, este... Shanti ¿Qué tiene Shanti? Bueno, aparte de que viene muy navideña Claro La navidad es la época más bonita para mí Perfecto Y... Ah, escuché algo, eh Escuché algo afuera No sé qué sea Cuidado, eh, chicas Porque aquí la ciudad se pone tensa Creo que robaron el banco Ah, todos los días se ve esto aquí en esta ciudad Yo recuerdo que cuando yo estaba allá en Robail Eh... De las cosas eran un poco tranquilas, eh Pero... Pues bueno Wow, la casa tuya es muy hermosa Muchas gracias Pueden pasar a verla Miren, tengo una parte de aquí arriba Eh... Aquí es el tejado Aquí puedo ver las estrellas Incluso puedo ver hasta su casa Ah, vaya por... Oh, su casa... Tu casa es más... Lujosa Esta es la tuya, ¿verdad Shanti? Está muy lujosa tu casa Sí, es que no me cargaba Y apreté el último Y apareció eso Me pareció bonita Sí, está muy bonita La que no he visto es la de... La de Queen, eh La que no he visto es la de ella La de Perla Perla Está al lado Está al lado O sea... Es la misma que la de Shanti Pero... Pues... La de... A ver, vamos Aquí hay un... Mira, se entró Y te quedó todo Oye, oye, oye ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué? Oye ¿Y? ¿Qué estás haciendo? A ver ¿Ese bebé? No sé Qué chistoso Tiene hasta su carrito ¡Shanti, te llevan Shanti! ¡Shanti! ¡Shanti! ¡Shanti, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me lo llevaron! ¿Qué le pasa? Te quería secuestrar, eh Te quería secuestrar ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! Me quiere llevar Aguas, es un... Es un... Es un... Robachicos ¡Shanti, Shanti! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Ah! Que no te atrapes Nota, con shift, corren Nota, con shift, corren Con shift, vamos, corren, corren ¡Rápido, rápido! Que no vengan a mi casa Ok, ok Vamos, vamos Vamos, te sigo, te sigo, te sigo Vamos, vamos ¡Ah! Tienes un... Tienes un patín del diablo Yo creo que sería interesante Ir a la escuela con... ¡Rápido, rápido! ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! ¡Cierra, cierra, cierra! Ya, 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 cierra O sea, se quedó así No sé si... Oye, pero... A ver, a ver Espera Voy a avisar, eh Policía Nos querían Secuestrar Ayuda Policía Y yo que cargaba con dinero Seguro me querían robar Sí, eh No, o sea ¡Azu! Los billetacos, eh Los billetacos No, estos... ¡Azu! Los ahorros para la universidad ¿Te puedo agarrar un helado? Claro Uy, se ve ¿Yo también puedo? Sí, pueden tomar Oh, genial, genial Tengo Pues... ¿Cómo se toma? ¿Me da? Espera Ahí está Le das... Le das, este... Click Y... ¡Entró una chica! ¡Entró una chica! A ver Hola, soy sirviente A ver, vamos a ver ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Hola, soy sirviente Hola Hola ¿Cuánto cobras? Va a sonar raro Pero le voy a decir ¿Cuánto cobras? Yo no tengo De tanto dinero Para pagar sirvientes Yo estoy sabroso Con mi helado Uh, qué rico Mi helado Lo que sea Lo que sea ¿A un dólar? Eh... Pues... ¿Qué? ¿Qué es eso? Shanti, estás muy fuerte, eh Estás muy fuerte ¿Qué? ¿Pero qué? Pachón, te va a contratar Eh... ¿Yo? Pero no... No tengo mucho dinero, eh Yo no tengo mucho dinero Porque... Pues... Háganme cuenta Que soy este... Soy de para la universidad Somos universitarios Lo voy a poner aquí Este... Somos universitarios O sea... Y ya se nos hizo de noche Creo, eh Para ir a la escuela Ya... Ah, no, todavía es de día Si quiere, láveme A partir de mañana Vamos Ok, perfecto Si quiere, láveme Poquito Sí Ya es mañana Oye, qué bonito Está tu arbolito de Navidad Muy bonito Y lo decoré Pero... Voy a acordar Los recursos Y los recursos Y los recursos Vaya Eh... Qué bien, eh Qué bien A ver, este... Yo tengo... Bueno, aquí estaba checando Porque la tarea de... De... Mañana Pues aquí estaba checando Lo que me envió el maestro Y... Pues estaba pensando Que probablemente Pueda venir algo aquí Para el examen Pero no lo sé No va a haber examen Y... Eh... Bu... Espero que no Que no haya examen Espero que no haya examen Porque sería... Uff... Sería horrible Y no estoy tan preparado Y de hecho Creo que no es Tampoco ni he estudiado Para mí Eso sí Eso sí Me imagino Eh... Es que... La verdad La verdad La última vez Saqué copia Y tenía que hacerlo Y pues aquí entre nos Les tengo confianza Soborné al... Soborné al maestro Soborné al maestro Con billetes Tengo que confesarlo ¡Ah! ¡Me robaron la casa! ¿Qué? A ver... ¡Ah! ¡La... ¡Una! ¡Me robaste! ¡Me robaste! ¡Oye! 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 ¡Está cayendo! ¡Se va! 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 ¡Acá viene por allá! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Vamos a la casa de ella! ¡Vale! 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 ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver... Se llama... ¡Ah! ¡Lady Bugiza! ¡Sí! Vamos a su casa Vamos Ok, ok Vamos a buscar a Lady Bugiza A ver... ¿Shanty? ¿Qué número será? Lady Bugiza Voy a ir en mi... Patineta A ver A ver Vamos a ver Lady Bugiza De seguro está en la parte de arriba, ¿eh? De seguro está en la parte de arriba Pero vamos a quitarle su caja fuerte para que le duela Sí Vale, vale No tengo una casa... No tiene casa Vamos a decirle Oye, este... A ver, le voy a escribir, ¿eh? Le voy a escribir Pero... ¿Qué impostora resultaste ser? Ya le puse ¿Qué impostora resultó ser? Ajá Ajá Se te olvidó Que no guardo mi dinero ahí Oye, pero... Oye, pero... Pero qué gente, ¿eh? O sea... ¿Cómo se atreven a... Hacer esto? ¿Somos universitarios? ¡Oh! ¡La lluvia! ¡La lluvia! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ahí está ella! Esta es la casa de ella Vamos a seguirla Ok, ok, ok Vale, vale Te sigo, te sigo, te sigo Voy en el patín del diablo A ver Yo ya estoy acá Sí, sí, sí 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 ¿Quién es mi tía? Alguien estamos... ¡Chocaron, chocaron! ¡Uy! ¡Uy! Cuidado, cuidado Cuidado porque... ¡Ole, qué malo que había dado Cuidado porque puede explotar, eh Cuidado porque puede explotar Y está lloviendo Síguela, síguela Vale, vale, chicos malos, chicos malos ¿Qué vas a hacer cuando vengan por ti? Lo bueno que Shanti lleva hasta su paraguas, eh Ella sí va preparada No, yo no llevo nada Me estoy dibujando Las risas cuando nos dé calentura Ay, ahora... Ahora se va a la tienda Dime ¿Qué quieres? ¿Vas a robar de nuevo? Ah, va a robar, sí ¿Eres... No seas... Mira, se va a robar el banco Como que quieres robar el banco Ya la estoy viendo, eh Oye, es una... Ahora sí que es una fichita, eh Nos estuvo engañando Nos estuvo engañando Sí, compres Y le van a dar cinco fichas Por hacer eso Porque me robó a mí Por cierto... Bueno... Por cierto, Perla Shanti Este... ¿Pusieron un candado a su casa? Pues no vayan a entrar, eh Ah, no lo puse, no lo puse Ah, ya la puse, ya la puse ¿Cómo le pongo? Ah, ya no parece nada Ahí está, hay un candadito Dale... No, no me parece Y tengo una alarma activada Entonces vamos a tu casa Están entrando a tu casa Vamos A ver, cámaras 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 No hay nadie No hay cámaras A ver, voy a ver mis cámaras A ver, qué dice A ver si hay alguien Probablemente ya se llevaron algo No hay nadie ¿Dónde está? Busca tu número Aquí está la 14 Busca, busca, bueno Tu número de tu casa Esta chica Esta chica me ha prendido fuego ¿Qué? 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 Ya no encuentro yo mi casa Ya no encuentro Ah, mi casa está abajo Bueno, hasta aquí Dejaremos el capítulo de hoy Espero que les haya gustado Se la hayan pasado genial Sin más que decir Regálenme un super like Para que sigamos Con esta pequeña miniserie En brokabe Brokabum Bueno, es difícil Luego se me olvida pronunciarlo Pero sin más que decir Nos vemos en un próximo video Cuídense muchísimo Bye